Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy voy a explicaros un poco cómo va a funcionar todo el tema del canal a partir de ahora Hice un vídeo hace un par de semanas yo creo, en el que os comentaba que iba a empezar a hacer directos en Twitch Iba a empezar a resubir esos directos a YouTube, ese contenido que hacía en Twitch lo iba a resubir a YouTube Y hay algunos que estáis un poco perdidos, que no sabéis demasiado bien cuándo voy a subir esos vídeos, cuándo voy a subir los directos Qué son los vídeos que hay después, por qué están enumerados de esa forma Entonces hoy os voy a explicar un poco cuándo tengo pensamiento de hacer los directos Ahora os diré que no va a ser siempre así, pero tengo más o menos unos días pensados para hacer esos directos Del Modo Carriera de Madrid, del Inter y del Chelsea, que son ahora mismo los tres que tenemos activos Cuándo voy a resubir esos directos de Twitch a YouTube y cuándo voy a subir los vídeos resúmenes que son los que tenéis después Vale, os voy a explicar un poco todo esto, cómo lo estoy llevando, qué calendario tengo más o menos en mente Y os digo una cosa, independientemente de cuándo haga los directos, los vídeos y los directos, los propios directos resubidos Sí van a tener unas fechas fijas de subida Vale, tengo aquí un calendario preparado, así que lo vemos Y aquí os enseño un poco qué es lo que tengo pensado Veamos lo primero el calendario de aquí arriba, vale De lunes a domingo, mi idea es que los sábados tengamos un directo en Twitch del Modo Carriera de Madrid Que el domingo tengamos uno de Chelsea y que los miércoles tengamos uno del Inter ¿Qué pasa? Que esto puede cambiar, por ejemplo, este pasado fin de semana el Madrid jugaba el sábado Y os avisé, os dije, el directo de Madrid va a ser el viernes porque Madrid juega el sábado Y yo voy a ver el Madrid y no voy a hacer el directo, vale, así que adelantamos el directo al viernes ¿Qué va a pasar este fin de semana? Más a lo mismo El Madrid juega el sábado el clásico contra el Barça, así que el directo lo pasaremos casi seguro al viernes ¿Qué ha pasado hoy? Hoy cuando estoy grabando este vídeo, 19 de octubre Pues que me ha apetecido, tenía tiempo y podía hacer el directo del Modo Carriera con el Inter Y en vez de hacerlo este próximo miércoles, pues lo he hecho hoy lunes Pues bueno, pues lo he hecho hoy lunes, vale Estos son horarios o un calendario así a ojo, ¿no? Para que tengáis una idea de cuándo pueden ser los directos, ¿no? ¿Cuándo he empezado que sean los directos? Sábado en Madrid, domingo en Chelsea, miércoles el Inter Esta es la idea Esta es la idea Pero como ya habéis visto durante esta semana, no siempre va a ser así Va a poder cambiar un poco Yo intentaré avisar, siempre un poco en publicaciones aquí Tenéis mi canal de Discord abajo en la descripción Si entráis en el canal de Discord, os mandará una notificación ¿Vale? Si lo tenéis en el móvil, por ejemplo, descargado Discord La aplicación de Discord Si la tenéis ahí descargada Os llegará una notificación de cuándo esté emitiendo en directo en Twitch Y de cada vez que publique un vídeo en YouTube De todas formas, si me seguís en Twitch En teoría Twitch os debe avisar de que hago directo Pero bueno Tenéis esa posibilidad ahí del canal de Discord, ¿vale? Por si queréis Lo tenéis en la descripción El canal de Discord del canal De nuestro canal Y bueno, ahí os avisará tanto de vídeos como de directos Pues eso A priori, eso van a ser los horarios Los sábados en Madrid El domingo es Chelsea Y los miércoles en Inter ¿Qué tenemos aquí abajo? Pues aquí digamos que tenemos el calendario de subidas a YouTube ¿Vale? De cuándo vamos a subirlo a YouTube ¿Vale? Con el Madrid, por ejemplo Si hacemos el directo el sábado O haciendo el directo cuando sea Pero en principio intentaremos hacerlo los sábados El directo resubido será el domingo ¿Vale? Los directos resubidos del Real Madrid Digamos, el vídeo de 3 horas Que veis en YouTube Que es el directo de Twitch tal cual resubido Lo tendréis los domingos ¿Vale? El lunes siguiente Tendréis el primer resumen de ese directo ¿Vale? De ese directo yo voy a sacar 3 vídeos resúmenes El primero de esos resúmenes Lo tendréis el lunes Al día siguiente De subir ese directo Dos días después Tendréis el segundo vídeo Y otros dos días después Tendréis el tercer vídeo Así ocurre con el Madrid Ocurre con el Chelsea Y ocurre con el Inter Los días de su vida Van a ser independientes De cuando haga el directo en Twitch Intentaré hacer el directo en Twitch Un día antes De resubiros el directo a YouTube Pero No siempre va a ser así Por ejemplo esta semana El directo en Twitch del Madrid Lo hice el viernes Y Mantuve igualmente Este calendario de su vida Y el domingo Fue cuando tuvisteis Ese vídeo Ese directo resubido Lo mismo va a ocurrir Con Chelsea Y con Inter Y lo mismo va a ocurrir Esta semana El directo del Inter Lo he hecho el lunes Pero hasta el jueves No os voy a resubir Ese directo Porque aún quedan vídeos Por subir Del Del directo anterior ¿Vale? Entonces es por eso Por lo que vamos a mantener Un control Vamos a mantener un control Para que todos los días Podáis Tener contenido En el canal Vamos con el Chelsea El directo Intentaréis en los domingos Si son los domingos Tendréis el directo resubido El lunes El primer resumen Al día siguiente Que sería el martes Dos días después El segundo resumen Que sería el jueves Y otros dos días después El sábado Tendríais ese tercer resumen Y ya el domingo Volveríamos a comenzar Veis que Vamos a tener contenido Casi siempre Tenemos contenido El sábado del Madrid El directo en Twitch Es el sábado El domingo Tenemos el directo resubido El lunes Primer video resumen El miércoles Segundo video resumen El viernes el tercero Y ya el sábado Iniciamos de nuevo el ciclo Iniciamos de nuevo el ciclo Con el directo en Twitch El directo resubido YouTube Y los videos resúmenes ¿Vale? Es como lo vamos a llevar todo Bueno, el Chelsea Domingo El lunes será el directo resubido Y a partir de ahí Al día siguiente El primer video resumen Dos días después el segundo Dos días después el tercero Y con el Inter Pues más o menos El miércoles El directo en Twitch Jueves Directo resubido Primer video resumen El viernes El día siguiente Dos días después el domingo El segundo Y dos días después el martes El tercero Así Con estos horarios He conseguido Que Los lunes Tengamos dos videos en el canal Un directo resubido Y un video resumen Los martes Tengamos dos videos en el canal Que son dos videos resúmenes Los miércoles Solo tendremos un video En principio No sé si voy a hacer Algún otro video extra Para completar esto Pero bueno En principio sale un video En principio Los miércoles tendréis Un video Al margen de Walkthroughs ¿Vale? Esto hablamos siempre El tema modo cartera ¿Vale? Temática modo cartera Igual el miércoles Como solo tendríamos Un video resumen Pues igual Si hago más directos en Twitch De otro tema De Ultimate Team De no sé De otros juegos De lo que sea Pues igual ese miércoles Que solo tenemos Un video Intento hacer un resumen De otro directo diferente De otro contenido Y lo subo también a Youtube Eso lo tengo que ver ¿Vale? Pero de momento Un video El miércoles El jueves tendríamos dos Que sería El directo resumido del Inter Y un resumen Otros dos videos el viernes Un video el sábado Pasa lo mismo que el miércoles Lo dicho Si subo Si hago más directos ¿Vale? Porque aquí solo estamos hablando De modo carrera ¿Vale? Que es al final El contenido principal Pero yo voy a hacer más directos Esto ya he hecho más directos He hecho No sé si son Dos, tres directos He hecho de Dos, tres directos He hecho de Ultimate Team Así que Voy a hacer más contenido También me gustaría hacer directos De otros juegos Así que puede ser Que ese miércoles, sábado Que solo tenemos un video De modo carrera Puede que Cuele por ahí algún video De algún directo ¿Vale? De algún directo Que sea diferente De otra temática Ya veremos ¿Vale? Todo esto como siempre Al margen de walkthroughs Que serán series Que se seguirán subiendo un video Y que tendréis un video De walkthrough al día Por ejemplo Ahora ha acabado Crash Se acabó el domingo Crash Y ahora mismo Vamos a esperar hasta el viernes Que sale el segundo Dice de Pokémon Spade Y a partir de ahí A partir del viernes Fecha de salida Ya empezamos a subir Esa serie Bueno pues eso El viernes El sábado Perdón Tendríamos un video Y el domingo Tendríamos un directo resumido Y además El resumen Esto es un poco Para que sepáis Que contenido vais a tener En el canal Desde Bueno Que contenido estáis teniendo En el canal Desde hace ya tiempo ¿No? En Twitch Es variable En Twitch es variable Pero en Youtube Vais a tener esto siempre ¿Vale? Al menos ahora mismo Que estamos con estas tres series Ya después si entra alguna serie más O terminamos una serie Y empieza otra Ya ahí Habría que reajustar un poco Pero ahora mismo Con estas tres series Que tenemos que activar Real Madrid, Chelsea e Inter Lo que tenemos es esto ¿Vale? Lo que tenemos es esto Para que sepáis Que contenido vais a tener aquí En el canal En Youtube ¿Vale? Que muchos me preguntáis Y ahora la otra cosa Que me estáis preguntando En comentarios Y que no termináis De entender algunos El tema de la identificación ¿Cómo identificamos un vídeo? ¿Vale? Os voy a explicar Cómo identificar Un directo Y un vídeo La verdad es que Es muy simple identificar No voy a subir vídeos Entonces Si no voy a subir vídeos El contenido Digamos Total Van a ser los directos Si veis que hay un vídeo De 10 minutos Ese vídeo de 10 minutos No es un vídeo Con contenido nuevo El contenido nuevo Van a ser Las 3 horas de directo Que voy a subir Yo los estoy diferenciando De esta forma ¿Vale? Los directos Los voy a subir Como en el título Veréis Pues FIFA 21 Modo Carrera Real Madrid Episodio 1 Si pone Episodio Y un número Va a ser un directo Además lo vais a ver Por la duración Si dura 3 horas Va a ser un directo Es bastante evidente Y los directos Va a ser el único Contenido nuevo Los vídeos que suba después No es contenido nuevo Los vídeos que suba Son resúmenes del directo No es contenido nuevo Entonces Para identificarlos Los directos Se va En el título va a poner Episodio tal Además de que va a durar 3 horas Y los vídeos Pues van a durar 8, 9, 10 horas 10 minutos Ya va a depender De cada directo Pero 8, 9, 10 minutos Y los vídeos Tendrán Un título ¿Vale? Por ejemplo Pues es que no sé Qué títulos he puesto He puesto Qué títulos he puesto Tío El cambio de Asensio Creo El cambio de posición De Asensio O algo así Se llama uno de De los en Madrid ¿Vale? Y va a poner Un hashtag Bueno Almohadilla Y un número ¿Vale? Vamos a subir Por ejemplo Vamos a poner Ejemplo de Madrid Episodio 1 ¿Vale? En FIFA 21 Vamos a tocar De Real Madrid Episodio 1 Ese es el directo El primer directo Que hacemos en Twitch Y después de ese directo Vamos a sacar 3 vídeos Pues el segundo episodio De esa serie Va a ser El primer vídeo resumen De ese directo ¿Vale? Y va a estar identificado Con Almohadilla 2 ¿Vale? Porque yo Para tenerlo ordenado De alguna forma Pues lo he puesto así Lo he puesto así Y ya está Creo que es muy fácil De entender Si pone episodio Y un número Y dura 3 horas Es un directo Con contenido nuevo Si es Un vídeo Con un título El que sea Y... Y ya está Y pone Almohadilla Y un número Pues va a ser Un vídeo De 10 minutos De 8 9 Los que sean Y al entrar al vídeo Te vas a dar cuenta De que es un resumen Que son mejores momentos De... Del directo Es bastante evidente Entonces por ejemplo Pues el de Madrid Episodio 1 De ese episodio 1 Vamos a tener Un vídeo Con un título Almohadilla 2 Que va a ser episodio 2 Vamos a tener Otro vídeo Con otro título diferente Almohadilla 3 Y vamos a tener Otro vídeo Con otro título Con Almohadilla 4 Y ya el siguiente Va a ser episodio 5 Vale Porque de hecho Ya lo habéis tenido Episodio 5 ¿Qué es el episodio 5? Pues el episodio 5 Es el segundo directo en Twitch Y al ser Al tener el título Episodio Y durar 3 horas Identificar que es contenido nuevo Tampoco es muy difícil Vale Que algunos me preguntáis No sé Yo tampoco lo veo tan complicado Si dura 3 horas Y pone episodio En el que sea Pues será contenido nuevo Si te dura 8, 9, 10 minutos Entras Y ves Que estoy cortando todo el rato Y que duro 8 minutos Pues no es contenido nuevo Creo que es Muy fácil de entender Así que nada Espero que haya quedado todo claro Los calendarios De cuando tendréis Vídeos en el canal Que podáis identificar Cuando Cuando estoy subiendo un directo Con contenido nuevo O cuando estoy subiendo Un resumen El resumen Es para las personas Que no pueden ver 3 horas de directo El resumen no es más que eso Es para que El que no pueda ver 3 horas de directo Oye Pues se ve Un video de 10 minutos Otro de 9 Otro de 10 Y en media hora Pues se ve Lo que ha pasado Resumido En esas 3 horas de directo ¿Vale? Se quita bastante tiempo Para Los resumenes están hechos Básicamente por eso Para la gente que no tenga Tanto tiempo Para poder ver Las 3 horas de directo Y que pueda seguir El hilo de la serie No tiene más No tiene más Espero Que haya quedado todo claro Sinceramente Espero no recibir preguntas En comentarios Podéis preguntar Pero no recibir preguntas Porque yo creo que es bastante claro Que no tiene ningún misterio esto Y lo dicho Tendréis Dos videos diarios Algunos días Habrá resúmenes Otros días habrá Directos Completos resubidos De Twitch Habrá días de un video Los días de un video Intentaré Intentaré que haya otro video Intentaré que haya otro video No prometo nada No prometo nada Pero intentaré que haya otro video De otra temática Y poco más que comentar No sé Espero que os haya gustado el video Aquí estamos Si tenéis alguna pregunta Pues tenéis ahí los comentarios Recordad Seguidme en Twitch Seguidme en Twitch Si queréis ver esos directos Y así no tenéis que estar ahí en Youtube Pues pendiente de otras cosas Me seguís en Twitch Os suscribís al canal de Twitch Claro que sí ¿Por qué no? También tenéis el canal de Discord abajo Como decía En la descripción Podéis estar al canal de Discord Y ahí os avisará de directos De vídeos De todo Os notificará Todo Y poco más Poco más Espero que os haya gustado el video Y así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Gracias por ver el video